El área del comportamiento del consumidor aporta al marketing conocimientos básicos del comportamiento humano, pero también el comportamiento de los consumidores, que nos ayuda a todos en general a conocer cómo los consumidores se relacionan en el mercado, por un lado, nos ayudan a conocer las experiencias de los consumidores y mejorar sus experiencias, tanto de consumo como de intercambio, y nos ayudan también a mejorar la eficacia de las estrategias de marketing. Hay áreas de conocimiento a partir del comportamiento del consumidor que se han aplicado durante muchísimo tiempo en el área del marketing, como son, por ejemplo, la percepción y las actitudes. Hay otras, sin embargo, que se han aplicado muchísimo menos, como es el área del aprendizaje. Hay áreas que realmente ofrecen hoy en día un área de competitividad que no estaban ofreciendo hasta ahora. Como individuos lo que nos pasa es que intentamos darle sentido a las cosas que pasan alrededor nuestra. Simplemente porque somos seres humanos necesitamos entender lo que pasa. Como consumidores también necesitamos entender el mercado, los productos, las acciones de marketing desde las empresas, cómo se comportan otros consumidores en el área, cómo consumen otros productos. Todo ese tipo de aprendizaje lo utilizamos nosotros a la hora de entender el producto y a la hora de cambiar nuestro propio comportamiento. El aprendizaje en sí se refiere a esa adquisición de conocimientos, de esos productos, servicios o intercambios que nos ayudan a afrontar las situaciones de intercambio. Me voy a centrar simplemente en un tipo de comportamiento, de aprendizaje, que se basa en el aprendizaje mediante refuerzo. Pensar por un momento en cómo aprenden los niños pequeños. Los niños pequeños aprenden mediante el refuerzo positivo o negativo de una serie de conductas. Por ejemplo, cuando un niño hace algo bien, lo que hacemos es darle un premio. Cuando hacen algo mal, tendemos a castigarles. Con los consumidores tendemos a hacer lo mismo. Y fijaros, por ejemplo, en los programas de lealtad. Hoy en día, lo que se hace es reforzar esos comportamientos deseados del consumidor, como es la compra repetitiva, mediante programas de lealtad, mediante puntos que al final se intercambian por premios. Ese tipo de comportamiento lo que hace es estimular la motivación extrínseca del consumidor. Para diseñar programas de lealtad que sean eficientes, lo que debemos hacer es combinar esas estrategias de refuerzo positivo con otro tipo de motivación intrínseca para hacer que ese comportamiento sea duradero a lo largo del tiempo. De la misma manera, muchas veces utilizamos esos principios de aprendizaje del consumidor para explicar o para cambiar o extinguir un tipo de comportamiento, como son el consumo de sustancias no deseadas, cuando queremos cambiar o actualizar un nuevo producto para sustituir ese tipo de características. Es decir, que los principios básicos de aprendizaje, mediante refuerzo positivo y negativo, nos ayudan a cambiar el comportamiento humano y mejorar la efectividad de nuestras estrategias. También tenemos que tener en cuenta que los consumidores aprenden muchísimas cosas que desde la empresa, desde el punto de marketing, no intentamos enseñarles conscientemente. Sobre todo, hay una serie de acciones que llevamos a cabo que refuerzan negativamente el comportamiento del consumidor, cuando lo que pasa muchísimas veces es que intentamos reforzarlo de manera positiva. Eso suele pasar, por ejemplo, cuando un consumidor entra en contacto con un empleado que de alguna manera no está proporcionando al cliente el trato adecuado. Se suele producir lo que se llama un refuerzo negativo. Ese refuerzo negativo de alguna manera compensa negativamente con las otras acciones de marketing positivas que estamos llevando a cabo. Lo que pasa al consumidor es que muchas veces a la hora de intentar entender por qué la empresa o por qué el departamento de marketing lleva a cabo esa serie de acciones, entran en un proceso de interpretación y de atribuciones negativas que lo que pasa realmente es que llevan a una negatividad de parte del consumidor hacia la empresa que le lleva a comportarse de manera oportunista y a sacar beneficio, por ejemplo, de lo que son los programas de lealtad, las quejas de clientes, incluso podemos hablar de complots, de boycotts que pueden llevar a cabo los clientes. Todo ese tipo de comportamientos se pueden explicar mediante los principios de aprendizaje y de refuerzo, que son muy útiles hoy en día a la hora de diseñar y manejar las relaciones con los clientes a largo plazo. ¡Gracias!